Bueno, bueno, bueno Trailer de Venom Ya sale el simbionte O eso he visto en la noticia Vamos a ello con todas las ganas del mundo Por favor que no tenga pinta de mierda Por favor, yo... Voy a rezar Con cascos ya y todo Lo que no he encontrado es el tren en español No está el tren en español Así que me conformaré Con luego verlo en español Vamos Wow, ya ha pintado genial Gracias por traernos colectivamente a este momento Es un momento en el que tantos han Dormido de aclarar Historia Hay dos simbiontes Uno era más azul O más gris Oh, que habla y todo Wow Wow If you stay, you will only hurt bad people The way I see it We can do whatever we want ¿Qué? ¿Tenemos un negocio? ¡Un atero! ¡Claro, claro! ¡Un atero! ¿Qué diablos eres? ¿Qué demonios eres? ¡Qué bien se ve, chaval! ¡Qué bien se ve! ¡Joder! ¡Chavala! ¡We are Venom! ¡Ahora sí que he pintado bien la película! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hasta octubre! ¡Vamos a ver lo que voy a tener que aguantar! ¡Vamos a ver qué tengo por aquí! Voy a verlo un poquito porque... ¡Puf! ¡Ya! ¡Tengo el corazón! ¡A mil por horas! ¡El gato ha salido corriendo desde el grito que he pegado! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Lo de la moto, chaval! ¡O sea! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Cómo usa! ¡Cómo usan los extensibles! ¡Digamos! ¡Del simbionte para! ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Y hay dos simbiontes! ¡Eh! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Por lo que he visto ya! ¿Veis? Este es como más gris, ¿no? Como si fuera un poco más plateado y... y el de ahí tiene que ser... y este tiene que ser Venom pero este... este de aquí es como... como súper... no sé, es como gris ¿Este es Riot? Puede ser Riot, eh este simbionte porque Riot era como más grisácido la verdad puede serlo, eh bueno, aquí... Eddie Brock con... con su novia... Anne creo que se llamaba esto... exactamente no lo entiendo o sea... Eddie Brock no parece que sea periodista aquí, ¿no? o... ¡Ah, vale! Igual es él el que ha ido a... vale, vale que jode yo digo porque no es... vale, sí, sí igual es él el periodista vale, sí, sí esta no sé quién es no sé por qué está pidiendo ayuda no tengo ni idea pero tiene pinta de que esto es después de que tenga el simbionte no antes no sé por qué a ver este sigue siendo Venom demasiado grande muy guapo muy guapo vale vale a ver que si cojo a ver igual iba a mirar a ver si veía aquí algo pero... pero no veo nada, es como si no tuviera simbionte o seguramente que le quedará por aquí un poquito de... de CGI o... bueno, CGI no de... de que le pongan... de que le añadan cosas a esto hielo hielo los simbiontes no... los sim... hielo ¿por qué hielo? o sea... los simbiontes no... su debilidad es el fuego y... y las ondas... las ondas fuertes de sonido pero... el hielo no... ¿puede haber un simbionte que controle el hielo? no sé... a mí me ha pillado eso, eh la transformación en los ojos, chaval es... y la voz... la voz... la verdad que... que... puede ser sincero no esperaba que Venom fuera a hablar, eh eso ya ha ganado puntos no es real... estás solo en mi cabeza ha ganado puntos voy a necesitar la propiedad de Mr. Drake de vuelta no sé... eso me encanta ¿por qué hacíamos eso? es genial, chaval es genial si vas a quedar... solo te hurtas a la gente mal la forma en que veo... podemos hacer lo que queramos lo que queramos ¿estás capaz de sacrificarme? la una cosa... que casi querías deberías ser extremadamente... miedo ¿qué diablos eres? es que esto... es que esto... oh... tío... tío... que bien se ve... se ve muy bien... a mí me encanta... se ve bien... o sea... no está mal hecho... está muy bien hecho... está... muy... pero que muy... bien hecho... la transformación... el simbiote está... muy... pero que muy... bien... hecho... no le estoy viendo el cuerpo... parece ser que no tiene la araña... por lo que veo... le falta... la araña aquí... que seguramente que mucha gente ya... dirá... qué mierda... porque no tiene la araña... a mí me da por saco... la araña del pecho... yo quería ver a Venom... y lo estoy viendo... muy... bien... muy... bien... lo que quería mirar aquí... era... aquí... no... este es el científico... ¿no? es como si tuviera... es como si tuviera... a Eddie Brock ahí... con la lengua... claro que sí... es que... es que tiene... ya tiene pinta... ¿ves? ahora sí... ahora sí... esto sí... esto sí... tenía que haber sacado... una especie de screamer... en el primer teaser... o... o algo súper rápido... que no tendría tiempo ni a ver... ni parando... esto sí... esto ya sí... es un buen trailer... que bien se ve... estoy enamoradísimo... de esta película ya... es broma... es broma... queda verla ya en octubre... y tengo muchas ganas... y el póster... la verdad que... me gusta el nuevo póster... está bastante bien... el nuevo póster... al menos ya... vemos a Venom... al menos ya le vemos... y a Eddie Brock... me encanta... me encanta... pues nada... chicos... este es el trailer de Venom... no sé vosotros... a mí... a mí ya me ha llamado más la atención... ahora sí que iría... ahora sí... ahora sí que hay que ir a ver la película... sí que iría a verla... ahora sí que voy a ir a verla... mejor dicho... sí que voy a verla... bueno... y antes también... aquí no iba a mentir... antes también iba a verla... pero es que ahora... viendo a Venom... tengo ganas... tengo ganas... y quiero... quiero saber... o sea... si van a salir más... porque claro... es que... hay otro bote... con otro simbionte... ¿cuántos más hay? hay... hay una jaula... con una pava adentro... y todo está helado... yo no conozco a ningún simbionte... que controle el hielo... pero oye... si le añaden poderes nuevos... a personajes que ya tiene... o sea... simbiontes que ya salen... por mí perfecto... porque claro... los cinco simbiontes... son como una versión de Venom... como más débil... no tienen habilidades nuevas... pueden... perdón... pica el ojo... pueden poner... habilidades nuevas... a mí me encantaría... vamos... no sé... estoy... oh... dios mío... gatito... el gato... el gato... el gato está ahí... está acojonado el grito que he pegado... es que... he asido a ver a Venom... y vamos... pues nada chicos... un like tan grande como el guatalete del infinito... suscribiros para más gilipolleces... ahora sí... hay que darle un gran like a Venom... ahora sí... un gran... pero que gran like... dejadme en la caja de comentarios... qué pinta tiene... qué pinta tiene... no... no sólo Venom en sí... sino ahora la película... qué pinta tiene... yo... como no es inglés... no sé lo que decía en ningún momento... los personajes... pero me ha encantado también que Venom hablara... y nada... compartid el vídeo para que me ayude bastante... y... darle a la campanita... ¡Ciao! y... 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 y...